¿Si? Ese debe tener un promedio como de... como de 30 milésimas, más o menos, ¿si? Es lo que debe de llevar. Ahora, ¿los anillos los compré en cuánto? Sí, me lo he hecho de leer un estándar. ¿Y por qué no lo trajo con 10? Porque yo le dije a la señora esta, le digo, oiga, ese me lo he hecho de 10, ese es un estándar. Le digo, me lo he hecho de leer un estándar. Dice, los 10 son estándar. Dice, no, se los están lejos de la vida. Ah, los de 10 son estándar. Ah, por eso le digo que la vez dicen que son 10 estándar, sí, es lo mismo. Y los 10 son bien que hasta el 20. Bueno, ¿ya vieron el espacio que hay? Ahora vean el espacio que tiene el anillo nuevo. Ya vieron que es casi menos de la mitad de lo que... Ah, ya se lo puse. Menos de la mitad de lo que tiene, sí. Entonces, ahora, aquí, ¿por qué tiene que tener esa abertura entre las puntas? ¿Por qué debe de haber esa abertura? Porque el anillo, cuando ya esté trabajando el motor, se va a calentar. Y todos los metales tienden a crecer de tamaño cuando se calientan. O sea, es la dilatación natural de los metales, ¿sí? Ustedes habrán visto en las vías, en las vías del tren, entre un riel y otro siempre dejan un espacio. Ese espacio, precisamente, es para compensar la dilatación que tenga el riel por efecto del calor. ¿Sí? Porque si nos dejaran punta con punta, si este se dilata, entonces se va a levantar así. Si yo pongo las puntas de los anillos totalmente pegadas, cuando el motor se caliente, este se va a romper o se va a atorar el pistón. Porque se va a cerrar tanto que ya no se va a romper el cilindro. ¿Sí está claro? Entonces, aquí estamos compensando ya un desgaste muy, muy grande que ya traían los anillos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vamos a armar estos? Con estos sí hay que tener mucho cuidado. Vean, aquí viene todo el juego de anillos. Vienen los anillos de la primera ranura. Vienen los anillos de la segunda ranura. ¿Sí? En este caso, pues al parecer, vienen igual, son igual. En otras marcas, el que va en la primera ranura, que es esta. En esta primera ranura va colocado uno que viene así como cromado, viene blanco. Y el segundo ya viene oscuro. En este caso, son idénticos los anillos. Lo que tenemos que revisar aquí, es si el anillo trae alguna marca. A veces traen un puntito aquí, que es el que nos indica que el punto debe quedar hacia arriba. O sea, debería de quedar así. Sí. Bien. Ahora, ¿cómo los voy a armar? Me preguntaba aquí su compañero, que cómo se quitan estos. Bueno, pues esos también vienen abiertos de un punto. Vean. En este caso, estos que van de control de aceites, no tienen problema. Se dan cuenta, son muy flexibles. Estos no se rompen. Si le dan muy duro, sí se va a romper. Pero son más flexibles que estos. A estos anillos yo no los puedo mover, no los puedo doblar así porque entonces los voy a romper. ¿Sí está claro? Hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado cuando se manejan estos anillos. Porque si se rompe uno, no, no lo venden solo. Tienen que comprar todo el juego. ¿Sale? Entonces, cuárdense lo que les estoy diciendo ahorita. ¿Sí? Porque luego ocurre que no tienen cuidado y rompen el anillo y después andan batallando porque ya no se consigue. ¿Sí? Ya vieron que fácil lo saqué. ¿Sí? Este también va unido por aquí en alguna parte. ¿Vean? ¿Sí? Y este es un conjunto de anillos de control de aceites. Va primero el expansor y luego lleva un delgadito de un lado y otro delgadito de otro. ¿Sale? Ahora, lo que vamos a hacer aquí, vamos a sacarle todo el carbón que tenga la ranura. Todo eso negro que se le ve adentro, hay que rasparselo con un desarmador o con algo. Y deben de quedar blanquitos todas las ranuras. ¿Sí? Antes de empezar a armar. ¿Sale? Para poder armar un anillo, lo haremos de esta manera. Primero vamos a colocar estos anillos hasta el fondo y después vamos a meter el segundo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Siempre la manera en que vamos a colocar un anillo. ¿Sí? Como son muy delicados estos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerlo aquí sobre la cabeza del pistón. Vamos a meter una punta y le vamos a ir dando. ¿Sí? Ya que le dieron vuelta, entonces lo van jalando. ¿Sí? Lo van jalando. Y aquí, y aquí entra ya. ¿Sí? Aquí entra. Ahorita está un poquito duro por el carbón que tiene, pero ya que lo limpien debe de entrar parito. ¿Sí? Si ustedes quieren, en un momento terminado lo pueden brincar todo, ya nomás lo empujan y ven, ya cayó. ¿Sí? Entonces, nunca lo voy a meter desde aquí hasta la segunda ranura. Siempre tengo que pasar primero por la primera y después por la segunda. Porque si yo lo trato de meter desde aquí hasta la segunda ranura, lo voy a romper. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, debe de hacerse así. Ya que entró la primera, pues entonces ya lo brinco a la segunda. ¿Sí? ¿Vieron? Así es como lo vamos a armar. No, aunque intenten pasarlo desde aquí hasta la segunda, porque se van a romper los anillos. ¿Y así se han ido? Y ya para sacarlos, bueno, pues en este caso se saca primero el de hasta arriba y luego el segundo. Bueno, si en este caso, si los quiero sacar enteros, pues hago exactamente lo mismo. Hago el contrario, los voy brincando poco a poco. ¿Sí? Basta nada más ya con ellos recorriendo y ya deben salir el anillo. Entonces, les decía yo, no hay tanto problema para trabajar los anillos. Lo que pasa es que yo no lo quiero hacer muy duro aquí porque como está muy filoso, pues sí me puedo cortar con este. Vean, ya lo brinqué en la primera ranura. ¿Sí? Y luego de aquí para sacarlo. Y de aquí para que salga. Y aquí, miren, ya nomás saco la primera punta. ¿Sí? Y aquí nomás como que le doy vuelta para allá y ya sale. ¿Ya vieron? Sí. ¿Sí? Entonces, vamos a limpiar las ranuras de los pistoles. ¿Sale? Para que ya podamos empezar a armar.